Muy buenas Che, ¿alguno de ustedes ha perdido una caja de zapatos, una media, alguna prenda que le gustaba, una pareja en una mudanza? Bueno, seguramente tendremos la respuesta con la especialista, con Mercedes que nos está acompañando hoy en día. Muchas gracias Alex. Pues sí, es algo muy común y nosotros siempre para que las personas entiendan el proceso de una mudanza contamos la anécdota de un proverbio chino que utilizamos muchísimo en Feng Shui y es que si quieres que tu vida se mueva haya un cambio cuando la sientes que está muy estable, muy estancada, que nunca pasa nada, que no hay emoción es que muevas 17 objetos por tu casa, los cambias de sitio y a partir de ahí se origina un movimiento. Entonces cuando miramos una mudanza no son 17 objetos, es toda la casa, todos los objetos personales, todo lo que hay en tu vida. Entonces la removida viene garantizada y es por eso que aparte del estrés, antes de que no encuentro, que se me perdió, no sé qué, las personas que realizan la mudanza viven mucho estrés y con todo ese cambio y removida puede ser que haya una crisis incluso una separación o divorcio, es muy común. Le voy a pedir que participe con su voz a la mejor productora del mundo que está atrás de cámara, a Cristina Monzón con esa, no sé si es un proverbio chino, pero eso que dicen por ahí acerca de las mudanzas, ¿no? Bueno, no es un proverbio, es una maldición china que dicen, te deseo que vivas siempre en tiempo de mudanza, imaginaros el caos que se produce. Yo ya tengo un conflicto con esto de las mudanzas porque es verdad que todo se te mueve y se siente un montón, ¿no? Totalmente, es como que te desestabilizas todo porque nosotros cuando estamos trabajando en Feng Shui es como si pusiéramos las nueve áreas más importantes de la vida a nivel de acupuntura en un espacio. Entonces si todas las nueve áreas de una persona se movilizan, la persona se siente insegura e incertidumbre aparte del caos organizativo y del orden que es de pronto que no encuentra las cosas. Es por eso que muchas personas realmente, fuera broma, tienen un trauma y a mí me parece importante resaltar una cosa y es que normalmente siempre nos mueve a hacer el cambio una mejora, una ilusión de una nueva casa. Ahora, por ejemplo, que estamos con una adaptación por las nuevas necesidades de pandemia, de estilo de trabajo en casa, queremos casas más grandes o con más terraza. Entonces, que no nos frene el miedo a mudarnos, sino que realmente a lo mejor nos acompañe un profesional a hacer que la transición de una vivienda y todo el proceso a otra sea lo más placentero y lo más satisfactorio posible. Pero nuestros sueños, adelante y a por ellos. Bueno, conste que yo hice una mudanza así sobre la marcha y bueno, la gente ya sabe todo lo que pasó sobre la marcha. Así que bueno, no lo volveré a hacer. Pero bueno, vamos a darle tips a la gente para que vaya al mejor puerto que mí. Muy bien, pues encantada. Lo primero es que podemos tomar dos tipos de decisiones. Una es que, por ejemplo, cuando tenemos ya la ilusión, no la emergencia de mudarnos, es que vayamos embalando en cajas que tengan etiquetado en los cuatro laterales y arriba el contenido de la caja como si fuera un listado. ¿Para qué? Para que cuando lo depositemos sea fácil ver lo que hay y no tengamos que empezar a abrir cajas cada vez que buscamos algo. Y esto de hacerlo antes es porque todas las personas tenemos objetos que a veces no los usamos en el plazo de seis meses. Entonces ya se puede ir empaquetando todo eso para que sea algo más paulatino y menos urgente. Y por supuesto, está la otra modalidad, seleccionar una compañía de mudanzas que automáticamente vengan a la casa y empaquen, como dicen en Sudamérica y en Argentina, todo. O sea, que nosotros no hagamos nada y que luego en la nueva vivienda nos lo coloquen automáticamente. ¿Qué tenemos que valorar? Nuestra disponibilidad de horas, de tiempo, cuántos somos de familia, cuántas personas se pueden desestabilizar en ese desorden y cuál es la inversión de dinero. Entonces, si sumamos todo esto, lo ponemos en una balanza y escojo. Lo hago con tiempo, con meses, con las cosas que voy embalando y etiquetando por todas las cajas, por todos los lados, para que se entienda y yo lo pueda encontrar fácilmente. O escojo la otra modalidad de dejarme ayudar por profesionales. Hay profesionales del orden en casa, poder contratar a un equipo que luego me lo coloquen todo en el sitio, aunque no hagan la mudanza. O sea, hay muchos profesionales que pueden contribuir. Es valorar nuestro bienestar y nuestro tiempo. Mercedes, otra de las cosas que te quería preguntar es ¿cuánto tiempo tardamos en ver los cambios en el Bagua? O el Bagua. Sí. Y para los que no sepan, o acá o acá, va a aparecer por algún lado de la pantalla que nunca sé por dónde, que es el Bagua, para los que no saben. Porque hicimos un vídeo sobre eso. Muy bien. Y para que sepas que soy aplicado, miren, acá está el mapa de cuando estaba en el antiguo piso. Y cuando llegué a este, hice el nuevo para saber cómo estaba. Así que mira, acá tenés el actual y acá tenés el de la casa. Que he organizado. Bueno, bueno, esto no es común que los clientes sean tan aseados y que hagan también los deberes. Y esto facilita muchísimo el trabajo. Bueno, es ideal porque lo que nosotros hacemos, que es dividir las nueve aspectos o áreas más importantes de la vida de una persona, ubicarlas en nueve pedacitos de nuestra casa o de nuestro negocio o nuestro lugar de trabajo. Entonces, hay algo muy interesante para un profesional y es que tener en cuenta que tenemos un molde, una forma, un contorno que va a hacer que tengamos unas áreas como más espacio, un terreno más grande, como vemos aquí. Y eso quiere decir que esta área a lo mejor la tenemos como un poquito más fácil el obtener resultados. Donde ubiquimos los cuartos de baño va a haber una pérdida energética por los materiales que se emplean, que básicamente son agua, metal y, bueno, las funciones que allí se realizan son pipipo, aunque no suene muy glamuroso, entonces si nos cae la prosperidad, pues ya sabemos lo que hay ahí, si es en el área de relaciones, etc. Y lo interesante es que cuando nos cambiamos de casa, antes teníamos una forma, un contorno y los cuartos de baño estaban en unos sitios, las cocinas en otros y el dormitorio en otros. Y cuando nos cambiamos, vemos que caen en otro sitio. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que antes en la anterior casa notábamos que a lo mejor nos era como favorable, de pronto decimos, uy, ¿qué es lo que ha pasado? Porque ahora la economía ha variado o ahora parece que soy invisible en mi prestigio, que esto es algo muy importante para todas las personas que os dedicáis al tema online, digital y el prestigio. O el tema pareja, ay, la otra casa apareció una pareja maravillosa y me mudo y en esta, según no terminaba de instalar las cosas, se fue también por la puerta, ¿no? Algo que vino de pronto se marchó. Y corresponde a esto, teníamos unas condiciones en una vivienda y cuando nos mudamos, son otras. Bueno, recién, debemos reconocer que lo primero que hiciste cuando llegué a casa, cuando llegaste a casa, bueno, llegamos a la vez, exactamente, es cambiar de lugar todo esto y cambiar una mesa chiquita en la que yo estaba por esta mesa inmensa en la que estamos ahora. Bueno, es muy interesante porque para mí, que eres una persona prestigiosa educada del club, eres un youtuber, muchas veces no nos damos cuenta y cuando trabajamos en nuestra casa es como nadie nos ve y no es importante. Y cualquier espacio pequeño como que no sea, iba a ser útil. Nosotros necesitamos sentirnos seguros y sentir que estamos haciendo algo importante. Y no tiene la misma metáfora de importancia una mesa pequeña que un pedazo de mesa como esta. Si yo fuera un directivo de una gran empresa, tendría este tipo de mesa. Bueno, pues aunque trabaje en mi casa, voy a escoger siempre algo así. Es darle importancia, el espacio, yo me lo merezco. Nos faltan algunas cosas porque, bueno, te precipitaste comprando la silla y no tenemos la silla adecuada, según el Fensuit, pero creo que es importante comentarlo porque seguro que hay personas que nos están viendo y van a creer que esto puede ser algo interesante también para ellos. Comentarlo, que la voy a mostrar a la base. Vale, pues me gusta siempre representarlo con un movimiento. Cuando nosotros buscamos seguridad y sentirnos profesionales en nuestro trabajo, es muy importante ubicarnos con una pared detrás. Es como que estamos protegidos, no hay nada que venga como venaza por detrás y tenemos una posición de poder, de ver la puerta de entrada, cómo pueden venir oportunidades y clientes y nosotros tenemos el tiempo y el espacio para recibirlos y estando atentos. Y nos necesitaríamos, porque somos personas importantes que tenemos que reflexionar sobre nuestro futuro, sobre los pasos que vamos dando día a día, una silla que nos corresponda a la importancia y para cuando reflexionemos que nos podamos echar hacia atrás y apoyar la nuca y sentirnos protegidos y también descansar unos minutos de lo que estamos haciendo. Y una mesa, o perdón, una silla pequeñita que llega de respaldo por aquí no nos da la seguridad y no nos da apoyo. O sea que esto lo tenemos que cambiar. Es algo común porque como no me ve nadie, como me muevo mucho, como me voy a trabajar al lado de mi socia, pues eso. Y también nos faltan unas cositas. ¿Qué tenemos en esta estupenda pared detrás? Pues una oportunidad fundida en blanco para fomentar lo que queremos proyectar en nuestra imagen. Y así en el sitio te va a enfocar como es ahora una cámara. Bien, pues lo que me tiene que sostener en mi subconsciente es lo que habla de mí. Y además, a nivel del lugar que ocupamos en este espacio, casualmente, es el área de prosperidad. Que, a nivel interno, es el poder personal. Yo soy fuerte, soy un líder. Bueno, como líder, cuando alguien me ve y mi subconsciente, aunque yo no me dé cuenta, está por aquí ubicando todo un montón de información, es qué habla de mí. Y son mis logros. Si soy un youtuber experto en viajes y he hecho todos estos recorridos, tiene sentido que esto me proteja por detrás y sea mi tarjeta de visita, mi presentación cuando se me ve, o cuando llegan mis clientes, aunque de normal yo no lo reciba aquí, energéticamente, cuando yo dejo dos sillas, dos espacios que les estoy diciendo a mis clientes y a la vida y al universo, que hay espacio para que entren más, tomen asientos o diez recibidos. Y, bueno, pues, yo creo que esto nos puede venir muy bien a todos y en esta pared, ya porque es un estudio, aunque es muy grande, ayer nos toca el área de carrera profe, perdón, de fama y reputación, ¿qué pondría yo? Y eso te invito a que lo busques. Pues todos tus logros como youtuber, o todos los diplomas, o todos los premios que has logrado. Y antes te pregunté, ¿esta fotografía de tener un significado? Es algo que solemos hacer con el arte, siempre preguntan los consultores, ¿qué significado tendría? Y porque, claro, ahí te veo a Alex con una gallina. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Puedes contarlo tú por fin? Pues sí, es un premio, un documental de turismo que recibí en Portugal, el mejor documental de turismo de Latinoamérica. ¡Guau! Entonces, tiene sentido, hemos medido los pasos y se va a ubicar en la zona de ella para que todos mis prestigios, mis reconocimientos, estén ubicados en la zona del Bagua, de fama y reputación, mi prestigio. ¿Y qué vamos a percibir? Pues que cada vez, poniendo las cosas adecuadas en esa zona, va a haber una mayor proyección y un mayor reconocimiento. Y eso, para un de turistas, a mí me parece que es fundamental. Gracias, muchísimas gracias por, bueno, todos los consejos, todos los tips para mí, pero bueno, también para todos los que nos están viendo. Y yo por lo menos lo voy a poner en práctica. Y a todos los que están del otro lado de la pantalla, les invito a que te consulten, a que te sigan en tu canal de YouTube, que también va a aparecer por acá, por alguno de los vértices, y que te sigan también en Instagram, que estás publicando cosas a diario. Gracias. Pues sí, y ahora, si te parece, nos quedamos terminando la semana, porque solamente hemos hecho el primer movimiento, ya nos falta colocarlo todo y dejarlo fantástico. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias, Alex. Bueno, y así es como queda el resultado final de esta parte de la casa, desde donde se vendrán muchos vídeos y ya se empieza a sentir la energía. La verdad es que yo la estoy percibiendo y, bueno, ya les iré contando todos los cambios que se vienen, porque, bueno, porque esto ya se siente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Yo lo que les pido es que aprovechen los comentarios de aquí abajo para decirme qué les pareció y qué contenidos quieren a partir de ahora, porque en este set, bueno, es que hay mucho para producir, ¿eh? Así que quédense ahí.